Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de GIMP en el que vamos a ver las herramientas de pincel, lápiz, pincel y aerógrafo. Ejemplos de pintura, trazos pintados con el mismo pincel, circular difuso, contorno mostrado en la parte superior izquierda, usando el lápiz izquierda y el pincel centro y el aerógrafo derecha. Vamos a verlo nosotros en GIMP, abrimos un archivo nuevo, aceptar, utilizamos el lápiz, me sale en azul, no sé por qué, porque tengo color de frente, el negro, algo tengo mal. Ahora, era la dinámica, el pincel y el aerógrafo. Esto se aprecia como en un mayor grosor. Vamos a limpiar y vamos a hacer los tres ejemplos otra vez. El lápiz, el pincel, hay poca diferencia, el aerógrafo sí se nota más, más diluido. Las herramientas de este grupo son herramientas básicas de pintura de GIMP y tienen suficientes características en común como para tratarlas juntas en esta sección. Las características comunes de todas las herramientas de pintura se describen en la sección características comunes. Las características específicas de una herramienta individual se describen en la sección dedicada a esa herramienta. El lápiz es la más ruda de las herramientas de este grupo. Hace pinceladas duras sin alisado. El pincel es intermedio. Es probablemente la herramienta más usada de este grupo. El aerógrafo es la más flexible y controlable. Esta flexibilidad también la hace más difícil de usar que el pincel. Todas estas herramientas comparten los mismos pinceles y las mismas opciones para elegir colores. Tanto desde una paleta básica o desde un degradado. Todas son capaces de pintar en una amplia variedad de modos. Teclas modificadoras. Manteniendo presionada la tecla control se cambia de estas herramientas a la herramienta recoge color. Pulsando en cualquier píxel de cualquier capa establece el color de frente que se muestra en el área de color de la caja de herramientas al color del píxel. Y con mayúscula la tecla coloca el lápiz en el modo de línea recta presionando mayúsculas. Mientras se pulsa con el botón 1 se generará una línea recta. Pulsaciones consecutivas continuarán dibujando líneas rectas que se originan a partir del final de la línea anterior. Pues vamos a ver esto que ya lo hemos visto. Vamos a abrir una foto. Esta misma que os sonará. Y vamos a pintar con control lo que hacemos es que se convierte en un seleccionador de color. Como veis ahí ahora el color de frente es el celeste. Y con la mayúscula voy a volver al negro. Pulsando mayúscula lo que hago es tirar una línea. Con el grosor que le he dado. Pues esto lo hace el lápiz, el pincel y el aerógrafo. Control para que recoja color. Y mayúsculas para hacer líneas. ¿De acuerdo? Pues nada más por este capítulo. Es así de cortito. Un saludo y hasta el próximo capítulo de GIMP.